La ciudad de Uruapan, ubicada en el estado de Michoacán, es considerada el punto de reunión de la región Tierra Caliente y Meseta Purépecha. Cuenta con diversos parques, monumentos coloniales, así como atractivos naturales que la posicionan como uno de los principales puntos turísticos, con un sinfín de tradiciones y ritos purépechas, en el cual el más destacado es el ritual de las aguadoras. Normalicia Urbina, actual conservadora del ritual de las aguadoras, nos cuenta que la tradición consiste en la recolección del agua por las mujeres de los distintos barrios que conforman los pueblos purépechas de la ciudad de Uruapan. Ellas visten su traje típico de ceremonia y realizan rituales prehispánicos y religiosos, todo esto a manera de ofrenda para que el río Copaticcio no deje de sonar. Además, portan un cántaro que en la mayoría de los casos es regalado por un hombre, este adornado con fruta, miniatura de barro, flores, pan y dulces. Todos estos adornos son representativos a cada uno de los barrios tradicionales de la ciudad de Uruapan. Buenos días, esta mañana nos encontramos aquí a las plantas de la rodilla del diablo, las doncellas y mujeres que venimos a tomar el agua para llevar a bendecir en este ritual de aguadoras. Nos juntamos este domingo de resurrección, las mujeres y doncellas de los barrios para llevar agua a bendecir cada año. Este ritual consta de una ceremonia ancestral que vamos a llevar a cabo ahorita a algunos barrios, donde venimos a saludar y a rendir homenaje a los cuatro rumbos, pero en especial al agua. Después de esto, se toma el agua y se lleva por toda la calle, las calles principales de aquí de Uruapan, hasta llegar al Templo de la Inmaculada para bendecir. Y ya de ahí, cada barrio se lo lleva a su lugar y ellos disponen de diferentes maneras, de diferentes formas de repartir el agua. Hay quienes se lo llevan a los enfermos, a las gentes mayores, hay quienes lo llevan a su casa para su consumo. Cada quien le da un uso que le corresponde. Dentro de la ceremonia prehispánica, primeramente se purifica a las doncellas y mujeres que participarán en el ritual de las aguadoras. Esto se realiza con copal e incienso. Posteriormente, se realizan ritos de permiso y agradecimiento a los dioses purépechas y a los cuatro puntos cardinales. Primeramente, al oriente pidiendo permiso a Tata Juriata, que es el padre sol. Al sur, a Nana Itzi, que es la madre agua. Al poniente, a Tata Tariata, que es el padre aire. Y al norte, a Nana Cheri, que es la madre tierra. Y al oriente, a Tata Tariata, que es la madre tierra. Tata Tariata, que es la madre tierra. Saludamos hoy en este día. Le damos gracias por que nos está calentando el día. Le damos gracias por que nos está calentando el día. el fin de cajita de este parque nacional, guapianes, de este parque, de esta área, pedimos permiso para tomar su vital líquido, este líquido que bendeciríamos, llevaremos a bendecir. Para llevar saludos a nuestro barrio, a nuestra gente, aquí estamos, mis hijos, nativos, indígenas, en barrio de San Juan de Bautista. ¡Gracias! 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 ¡Agua! ¡Llévate nuestras penas! ¡Llévate! ¡Lávanos! Lávanos nuestros penas. Se va a tener aquí. Llega nuestro papo. No nos hace nunca. Llega nuestro papo. No nos hace nunca. Me pongo que lleva las cebillas a los campos. Lleva este aire que le coja todos los malos de nuestro pueblo. Aire. Lleva las semillas Que las semillas frescan en los tapos Le damos gracias a Aire Como suelta, mi hermano, con la mesal de la guita Le damos gracias Aire Saludamos a mis seres Hoy en la sección Están en el pelo Tierra Cuando entremos los ojos Tierra Donde se plantan nuestros cielos Donde tocamos el interno Que encuentra la tierra La la externa Pedimos perdón por tanto que tengo la estimada Pedimos por su fortaleza Esa fortaleza es una gran idea A nuestros puestos Y a nuestros puestos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Para borrarse Donde cinta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.